¿Qué me parece? Pues me parece bien, era una decisión que esperábamos. Yo creo que Sara es una persona que ha mostrado su experiencia y su capacidad para la gestión que ha hecho en el Ministerio junto a la Ministra Teresa Rivera. Yo creo que ya pasados las cuestiones propias de una elección, pues tenemos que estar contentos como españoles de que realmente Teresa Rivera nos pueda representar en el Parlamento Europeo. Yo creo que le ha tocado un periodo extremadamente difícil de gestión y creo que Sara tiene ahora una gran oportunidad que es el periodo de la concreción. Siempre la regulación a veces es más compleja que la ejecución. Yo creo que los años que se nos vienen claramente, habiendo hecho las labores fundamentales de proveer de energía renovable al país, creo que un gran desafío es activar la demanda. Creo que ese es el gran motor hoy día del sector eléctrico. Si no hay más demanda, probablemente no haya más necesidad de redes y no haya tampoco más necesidad de inversiones en energías renovables, lo cual sería claramente un retroceso para España. Creo que si consigue este efecto de activar la demanda, un gran desafío también es la inversión en redes, la inversión en almacenamiento. Y cuando hablamos de inversión, hablamos de crecimiento, hablamos de empleo, hablamos de riqueza y también podemos hablar de impuestos. Todo está encima de la mesa en este sector, como decía recién nuestro querido Pedro J. Ramírez, en el sentido de que el sector eléctrico está expuesto en la base de todo, en los cimientos de la sociedad. Sin energía no hay transición, ni energética, ni digital, ni de ningún tipo. Y lo vemos cada vez que falta, cada vez que la energía se nos ausenta, digamos, vemos realmente su efecto. Los países sin energía tienen pocas posibilidades de progresar. Creo que el nombramiento de Sara me parece muy bien, creo que vamos a trabajar muy cercano y creo que tenemos un gran periodo de ejecución por delante. El PENIEC es difícil de pronunciar, pero es mucho más difícil de ejecutar. Creo que nos lleva por un buen camino.